¡Qué alegría poderos acompañar de nuevo en nuestro formato de GanoExcel Network! Iniciamos este 2021 con toda la energía para que su negocio siga en crecimiento. Arrancamos este 2021 hablando sobre todo aquello que ha transformado nuestra forma de realizar eventos y entrenamientos de manera virtual. Para esto hemos invitado a nuestro diamante Andrés Almarrán, uno de los top 10 en el ranking mundial y también a nivel Colombia. ¡Bienvenido y gracias por acompañarnos! Gracias Giovanna por ese saludo, gracias por esa edificación. Todos los GanoExcel Colombia y Latinoamérica bienvenidos a este espacio. Completamos ya un año de la realización de eventos virtuales y GanoExcel no ha parado de trabajar. Es por esto que queremos invitarte a que nos compartas algunos puntos importantes al momento de realizar o asistir a un evento GanoExcel. Yo siento profundamente que GanoExcel ha tenido una capacidad muy muy importante dentro del desarrollo de este negocio, dentro de lo que pasó con la pandemia el año pasado, de adaptación, de generar espacios que se entregan con calidad, con excelencia y con una innovación que ha permitido que nuestro negocio salga a flote y se sostenga en esa promesa de valor que es tan relevante de que es a prueba de crisis. Así que yo invito a todos los que están presentes en este GanoExcel Network que se conecten a los espacios que se han creado de parte de la corporación, tanto semanalmente como mensualmente y cada uno de los espacios que se van a venir creando durante este próximo año en unidad con el liderazgo. ¿De cuánto tiempo debe ser un evento virtual? Siempre he creído que para poder desarrollar un evento con excelencia tú tienes que entender a quién va dirigido el evento. Mi recomendación es que si es para un invitado tu evento no te demores más de 30 o 40 minutos. Mi recomendación es que si es ya para tu equipo de formación, tu equipo de liderazgo, que tienen un proceso dentro del negocio, te puedes demorar una o dos horas. Entonces yo diría que tienes que observar primero a quién va dirigido el espacio y basado en eso evaluar tus tiempos. Pero siempre recomiendo que no sean más de 45 minutos cuando son equipos o personas que están empezando el proceso o que están escuchando por primera vez el negocio. ¿Qué aspectos técnicos se deben tener en cuenta para tener un evento sin interrupciones? Yo creo que hay cuatro elementos que son fundamentales y puedo decirte que si cumples con esos cuatro aspectos tu evento va a salir bien. Lo primero que hay que entender es que hay que tener una muy buena cámara. Lo segundo es tener un muy buen audio. Es muy importante que entiendas que las personas te perdonan una muy mala imagen pero no te perdonan un muy mal audio. Un tercer elemento es que tengas un buen fondo. No se ve bien cuando tienes cortinas rotas, cuando está el perro atrás. Pero es muy importante que tu fondo, tu contexto se vea profesional, se vea excelente. Y un cuarto elemento es tener una muy buena conexión de internet. Creo que eso es relevante, se vuelve fundamental. Habla de la construcción de una muy buena presentación digital, de una muy buena presentación virtual. ¿Es importante asistir a los eventos corporativos? Los eventos corporativos tienen una funcionalidad y es entregarle a los distribuidores, a los socios comerciales información relevante con respecto a promociones, información relevante con respecto a todo lo que lanza la corporación como tal, los nuevos productos. Y también de alguna manera mantiene un hilo conductor de lo que piensa la corporación con respecto al negocio aquí. Así que no solamente es importante sino estrictamente necesario. Yo siempre he entendido que las personas que están conectadas a los eventos son aquellas personas que realmente van a recibir la información, desarrollar un criterio claro y adicional a eso, entender el movimiento del negocio como tal. Ojo, de la cantidad de eventos a los que tú te conectes y conectes a tu equipo va a depender muchísimo de la conectividad y el compromiso que ellos tengan y que tú tengas dentro del negocio. Y para terminar queremos invitarlo a tomar una taza de café y compartirla con todos nosotros. Las personas a mí me preguntan la razón por la que este negocio funciona, la razón por la que este negocio fluye y yo siempre les digo lo mismo. Resulta que alrededor de una taza de café se mueven los grandes negocios, se mueven las grandes conquistas. Entonces yo quiero que cerremos este negocio el día de hoy, querido invitado, querido José Cuestros Conectados, que nos acompañe a hacer parte de esta gran oportunidad. Se mueve a la velocidad del café, se mueve alrededor de la bebida que en todos los mercados, en todos los rincones del mundo, ya pasamos un año de pandemia, familia. Y pudimos darnos cuenta que podemos hacer el negocio de forma distinta. Los fundamentos del negocio no cambiaron, lo cambió fue la manera de hacerlo. Y yo creo que usted y yo nos podemos unir a esta gran estrategia para poder crecer de una forma exponencial. Ahora ya no tenemos límites, ahora ya no tenemos fronteras. Nuestra frontera está a un clic de distancia. Así que bienvenidos a todos. Gracias por compartir estos minutos con Gano Excel Network. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales.